Hola, mi nombre es Andrés Felipe Peña Bernal, soy abogado representante común en el caso 001 ante la JEP. En este video abordaré algunos aspectos en relación con las audiencias públicas de presentación de observaciones a las versiones voluntarias rendidas por las FARC-EP en el caso 01. Las audiencias públicas de presentación de observaciones fueron convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas por medio de la decisión del 5 de marzo del año 2020. En razón a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, las audiencias públicas tuvieron que ser suspendidas. Las medidas de aislamiento social imponen retos y límites para la realización de las mismas. Las decisiones que adopte la Sala de Reconocimiento al respecto serán trascendentales y esperamos que puedan ser consultadas con las víctimas. Según la JEP, las audiencias públicas de presentación de observaciones corresponden a la necesidad de instaurar un escenario restaurativo para que las víctimas tengan la oportunidad de ampliar y exponer las observaciones realizadas de manera escrita. Además, las audiencias públicas materializan el derecho a la participación efectiva y a la justicia y aportan a la adecuada administración de justicia, al ser las observaciones, una manera de contribuir a la construcción de la verdad judicial y la identificación de responsabilidades individuales. Las audiencias públicas potencian la obligación de los comparecientes de aportar a la verdad plena y reconocer la responsabilidad por los graves delitos cometidos. La Comisión ha solicitado ampliar la participación de las víctimas en estas audiencias. No sólo deben participar aquellas víctimas que presentaran observaciones de manera escrita, sino todas las víctimas. Además, ha señalado las deficiencias en el proceso de traslado de versiones voluntarias que en algunos casos han impedido que las víctimas realicen las observaciones o las hagan de manera genuina. Además, la Comisión ha solicitado aclarar las condiciones de publicidad de la audiencia, señalar si participarán o no medios de comunicación, la manera en cómo serán trasladadas estas versiones a la sociedad y a los comparecientes. Agradecemos su atención y esperamos que este vídeo haya sido útil.